El Semillero de Investigación y Semillas de Conocimiento de la Escuela Interamericana de Bibliotecología es una estrategia de formación en investigación dirigida a estudiantes y egresados de los programas de archivística y de bibliotecología. Lo que pretendemos con este espacio de formación en investigación es explorar las posibilidades, las líneas de investigación, las metodologías, las estrategias de investigación en los distintos campos de conocimiento con el fin de que los estudiantes se vayan integrando al grupo de investigación y a los intereses investigativos que la escuela está promoviendo, no solamente en pregrado, sino también en proyección hacia el posgrado de la escuela. El Semillero tiene actividades semanales y trabaja con dos grupos, un grupo con estudiantes y egresados de bibliotecología y otro grupo con estudiantes y egresados de archivística. Allí trabajamos procesos investigativos, propuestas de investigación, metodologías de investigación orientadas a la formación en cada uno de los campos y a partir de las iniciativas que tiene cada uno de los estudiantes y egresados que participan en el semillero. El Semillero de Investigación es un lugar para ser, para estar, para aprender, para conocer a nuevas personas. El Semillero es un espacio extracurricular donde las preocupaciones no existen. Están las responsabilidades, pero todo se hace con gusto, todo se hace desde el placer, todo se hace con un acuerdo. El Semillero de Investigación es la posibilidad de recorrer el mundo de la bibliotecología con otro tipo de perspectivas, con otro tipo de posibilidades. Es para explorar, para seguir descubriendo, seguir potencializando nuestros intereses y nuestros gustos. No hay ningún tipo de restricciones. Todos somos amigos, todos somos colaboradores, todos somos colegas en ese espacio. No importa qué tanto sabemos o qué tanto vamos a llegar a saber, solo importa estar y descubrir ese momento y seguir a aprender en todo su vida. La importancia que tiene para nosotros los estudiantes participar en este tipo de encuentros como son los Semilleros es que nos ayuda, primero, a identificar que la investigación es solamente para personas inteligentes que tienen demasiada capacitación o que son profesionales. Aquí en este tipo de espacios pueden participar los estudiantes, aunque ya en el primer semestre o cualquier otro tipo de restamentos de la universidad para participar en este semestre. Queremos el desarrollo de la carrera, el desarrollo de esta carrera que aún es incipiente, que aún está muy joven, que en Colombia todavía no se ha investigado lo suficiente. Queremos dar esos pasitos, esas semillitas de la carrera en archivística. Entonces queremos integrar a todos los sectores, a todos los estudiantes, estudiantes de primer semestre, de último semestre. También es desmitificar un poco el tema de la investigación, perder ese miedo a la investigación, que solo es para personas ilustradas, con maestrías, con doctorados. La investigación la puede hacer cualquier persona, cualquier interesado, que le guste cualquier tema, porque la investigación debe ser un tema que apasione a esa persona para que pueda obtener resultados. También es importante para que los estudiantes empecemos a cerrar la brecha entre el trabajo de grado y la formación que es la profesional, dado que dentro de este espacio se aprende mucho a enfrentar este tipo de problemas, que por lo general los estudiantes al final del semestre, al final de la carrera, es que se encuentran con esta barrera de este proceso. Me parece importante asistir al semestre de investigación, porque allí nos enseñan los pasos para analizar el arte de un proyecto, el trabajo de grado y una tesis, o simplemente para formular y presentar un proyecto en una entidad pública. Entonces, mi invitación es para que asistan a él, porque no solamente está dirigido para estudiantes de acá de la escuela, sino que también está dirigido para el público exterior, para que se quiera acercar. Es muy importante, porque nos enseñan unas bases sólidas para formular dicho el proyecto. La invitación es para que los estudiantes, desde el primer periodo de los primeros semestres, se integren a este proceso, también para que otros estudiantes de otras carreras, de forma que les interesa el tema de la archivística, quieran plantear aportar algo a esta carrera o a la investigación en cuanto a archivística. Vengan, caminen, miren cómo funciona el semillero y nos puedan aportar demasiado a este tipo de espacio.